¿Quién diría que pasaría todo esto por unas simples fotos? En lo personal, soy bueno jugando juegos. Casi siempre gano. Ese es el problema. El casi. Nunca creí que tendría que jugar un juego en el cual estaría en riesgo mi vida. ¡Suscríbete al canal! Que sirve para poner rápido o lento la parte de tu video que quieras. Y aunque no lo crean, este video y todos los demás del canal fueron editados con Filmora. Ya que esta app la llevo usando desde que inicié. Por eso te dejo el link de descarga de Filmora en la descripción y en los comentarios para que la pruebes. Y aprovecha que por el Black Friday tienen un descuento de hasta 43%. Solo hasta el 5 de diciembre. Ahora sí, sin nada más que agregar, disfruten del video. Ok, seguramente se estén preguntando, Luis, ¿por qué estás en el bosque? Bueno, decidí venir a un bosque porque necesitaba tomarme unas fotos para mi Instagram. Ya que lo tengo bastante abandonado. Entonces decidí venir a este bosque que estaba cerca de mi casa para ver si salían unas fotos cool. Así que, acompáñenme. Ok, ¿qué tal, qué tal, qué tal si salgo así? No, parece que estoy yendo del baño. No, no, este spot no funciona. Necesito encontrar la posición perfecta para tomarme la mejor foto. Y que tenga un montón de likes. No por nada vine a este bosque. Para una foto sencilla, mejor me hubiera quedado en mi casa. Tenemos que conseguir la mejor foto posible. Yo creo que podremos encontrar un buen lugar para tomarnos fotos más adentro del bosque. Así que, vamos. Oigan, pues creí que había encontrado el lugar perfecto para tomarme la foto. Pero cuando iba caminando, encontré esta nota. Vean, iba caminando por aquí y de repente vi eso. Siempre viéndote. No ojos. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Qué clase de broma es esta? Siempre viéndote. No ojos. ¿Quién sabe? Estaba ahí pegada. Me la encontré de la nada. La verdad no sé si sea una broma o qué onda con esta nota, pero yo seguiré con mi camino y trataré de encontrar un buen lugar para tomarme fotos. Bueno, pues voy a colocar esto donde lo encontré y me voy a ir. ¿De dónde sacaste eso? No lo sé. ¿No lo hiciste tú? No puede ser. Has sido elegido. ¿Para qué? Para jugar su juego. ¿De qué hablas? Me tengo que ir. No. Espera. Espera. ¡Alejate de mí! ¿A qué te refieres con jugar su juego? Ok, te explicaré rápido, pero ponme mucha atención porque no tienes mucho tiempo. ¿Qué? Escucha. Ok. Son ocho notas las que tienes que recolectar. Ya llevas una. Te faltan siete. Una vez que recolectes la primera, el juego ha iniciado. Tienes que encontrar las ocho notas que están escondidas en este bosque. Pero tienes que apresurarte porque va a estar persiguiéndote alguien. Y si te llega a atrapar... ¿Quién es ese alguien? Es Slenderman. Una vez que recolectes las ocho notas, el juego se habrá acabado. La habrás ganado Slenderman. Pero si él te atrapa antes de que junte las ocho notas... ¿Qué pasa? Me tengo que ir. Un consejo. Nunca lo veas a la cara. Y cuando escuches esos sonidos, significa que estás cerca. ¿Pero qué pasa si me atrapa? ¿Y qué sonidos? ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué sonidos? Bueno. Creo que todos podemos concluir que esa mujer estaba un poco loca. ¿Un juego? Slenderman. ¿De qué hablaba? Al final me quedé con la nota que me dio. No vaya a ser. Un juego. Intenté alcanzarla, pero... Corría bastante rápido. ¿Me sorprendió? No sé, qué mujer tan random. Yo creo que estaba un poco loca. Bueno, pues eso no importa. Nosotros seguiremos con nuestra misión de tomarnos las mejores fotos posibles. Ok, chicos. Creo que encontré el lugar perfecto para tomarnos la foto. Es como un parque donde hay juegos, columpios. Y creo que ahí quedaría súper bien. Miren. Este va a quedar perfecto para las fotos. ¿Ese columpio se está moviendo solo? ¿Qué onda? Espera. ¿Qué es eso? No, no, no. Esto... Esto tiene que ser una broma. Y se me acaban de poner los pelos de punta. Empezó el juego. Acabo de encontrar esta nota en ese árbol. Primero vi que el columpio se estaba columpiando solo. Y atrás estaba esta nota. Empezó el juego. ¿Acaso esto es verdad? Si estoy jugando un juego, ocho notas. Ocho notas eran las que me dijo que tenía que conseguir. Llevo dos. Dice, ¿esto es verdad? ¿Hay alguien ahí acechándome en el bosque? No, no sé si esto sea verdad, pero la verdad no me quiero arriesgar. ¿Y si sí es verdad? Nunca me dijo qué pasaba si no encontraba las ocho notas. Quiere que juegue a su juego. Voy a jugar. Y voy a ganar. ¿Qué? Ocho notas. Llevo dos. Vamos por la tercera nota. ¿Dónde podré buscar? Había dicho que era en este bosque. Bueno, voy a buscarla. Empezó el juego. ¿Qué pasa si no quiero jugar? Supongo que ya no tengo opción. Caminaré recto y estaré atento a ver si encuentro otra nota. La tercera. Tercera, tercera. Ok, no creo que sea esa. Bueno, pues, ya llevo un rato caminando y no encuentro ni... La tercera. Ayúdame. 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 Esta nota se ve diferente a las de... Ay, perdón. Estoy algo nervioso. Esta nota se ve diferente a las demás. ¿Habrá alguien más jugando el juego? No lo sé. ¿Y si es alguien que está en el juego y me está pidiendo ayuda? Necesito encontrar las otras notas. Puede que alguien esté en peligro. Literal, los pelos se me pusieron de punta. Ayúdame. Tengo que salvar a quien sea que puso esa nota. Puede ser alguien que perdió el juego. Ok. Esta es la tercera nota. Vamos por la cuarta. Podemos ganar este juego. Sí. Podemos ganarlo. Ok. Sea quien sea que haya puesto esa nota, necesita de mi ayuda. Y lo voy a ayudar. Estoy se... Espera. ¿Escuchan ese ruido? La señora loca dijo que iba a escuchar un sonido. ¿Qué significaba ese sonido? Que estaba cerca. Escucho ese sonido. Está entre los árboles. Está cada vez más cerca. Lo estoy escuchando. Está... Está entre los árboles. Está cerca. Me está buscando. ¿Dónde puede estar? Me voy a volver loco. Tengo que apresurarme. Tengo que apresurarme. Tengo que apresurarme. Tengo que encontrar esa nota. Tengo que apresurarme. Tengo que apresurarme. No. 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 La nota. La cuarta nota. Déjame solo. Mientras más notas recolecto, siento que alguien me está observando. Alguien entre los árboles. Slenderman. Tengo que apresurarme. Siento que no me queda mucho tiempo. Déjame solo. Esta nota es diferente. Déjame solo. Y un árbol de bosque. Él no quiere que esté aquí. Él definitivamente no quiere que esté aquí. No es alguien que necesita ayuda. Es alguien que quiere que me vaya de su bosque. Olvídalo. Me cansé. No voy a jugar su tonto juego. ¿Oíste? No voy a jugar tu juego. Me voy. Me rindo. No voy a jugar tu juego. No voy a jugar tu juego. No voy a jugar tu juego. Me voy. Me voy de este bosque. Me voy. Me voy. Me voy. No pienso volver. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. No se va a salir con la suya. No se va a salir. No se va a salir. No se va a salir. Estos juegos ya los pasé. Ya los había pasado. Los había pasado dos veces. No se va a salir. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Otra vez los juegos. Es imposible salir de aquí. Es imposible salir de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La quinta nota. No puedes escapar. Me acabo de dar cuenta. Al parecer no puedo salir corriendo del bosque. La única manera de salir de aquí es ganando el juego. Consiguiendo las ocho notas. Esta es la quinta. Voy a salir de aquí. Lo siento. Siento su presencia. Voy a conseguir. Voy a buscar la sexta nota. Voy a conseguir las ocho y me voy a ir de aquí. Voy a ganar este juego. Ok. Llevo un rato dando vueltas y no la veo por ningún lado. No sé dónde puede estar. Espera. ¿Qué es eso de ahí? Ok. Perfecto. Encontramos la sexta nota. Y está dentro de la boca un cocodrilo. Espero que eso no signifique algo. Vamos a ganar este juego. ¿Qué? Estacionamiento. ¿No se supone que todas las notas deben estar en el bosque? ¿Qué podrá significar estacionamiento? Al... Ay. 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estacionamiento. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿No estaba en el bosque? Ok. Al igual aquí está. Aquí está la séptima nota. Tengo que buscarla. 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 Una linterna ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No No Creo que volví al bosque Volví al bosque Ok, Luis No te espantes Estamos a punto de ganar Faltan dos notas Dos notas Ok Vamos a buscar la nota Al parecer todo fue una ilusión Creí que estaba en un estacionamiento pero Seguí en el bosque Ok Vamos a buscar la nota Faltan dos Lo tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La séptima ¿Qué hice? No voltes atrás No hay nada Ok Ok Tenemos Falta una más Una más La octava La octava nota La octava nota Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ganamos el juego La octava nota Lo logramos Lo logré Lo logré Lo logré Encontramos la octava nota Lo logré Lo logré Gané yo Él no Lo logré Ok Quiero grabar esto Quiero grabar esto Quiero grabar Mientras agarro la octava nota Lo logramos Tenemos todas Solo falta esa Y ganamos el juego Te gané Te gané Eso Enderman ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!